Esta semana en Noti Vida, tenemos un resumen de lo que dejó la tormenta Fiona en el país. Obisbos de diferentes diócesis se solidarizan con los damnificados por Fiona. Y en Arte en la Iglesia tenemos estrenos de Robert Blas y Proyecto 67. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Vida. Una nueva oportunidad nos brinda el Señor para compartir con ustedes las informaciones del país, la Iglesia y el mundo. Dios les bendiga, muy grato compartir en esta ocasión. Un momento en el que traemos noticias diferentes debido a la incidencia del huracán Fiona en nuestro país. Recuerden seguirnos, por supuesto, a través de las redes sociales y sintonizar este espacio en el canal de YouTube de Televina. Iniciamos con la tormenta Fiona y es que el huracán es el tercero de la temporada ciclónica en el Atlántico. Se alejó la tarde del lunes de la costa nordeste de República Dominicana. Pero antes de su retirada dejó al menos un muerto. Un balance de daños en la infraestructura eléctrica, miles de desplazados y familias sin electricidad en las regiones este y nordeste de nuestro país. Esto según datos preliminares suministrados por el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Fiona derribó árboles, postes del tendido eléctrico y antenas de empresas de comunicaciones en las provincias La Altagracia, La Romana, Atomayor y El Ceibo, donde provocó desbordamientos de ríos y arroyos por las fuertes precipitaciones que causó a su paso por la región. Lamentablemente, Ainawa provocó la muerte de un hombre. Por él y por su familia elevamos una plegaria. Pedimos el descanso eterno de su alma y fortaleza y paz para sus familiares y amigos. En el momento de alejarse del país hacia el centro del Atlántico, tenía vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora el huracán Fiona, lo que equivale a 160 kilómetros. Según el COE y la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, las lluvias acumuladas oscilan entre los 100 y los 300 milímetros, aunque pueden ser superiores en puntos aislados y llegar a cerca de 450 milímetros. Fiona es el tercer huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico y se une a Earl y Daniel, que se formaron también en septiembre, tras un agosto en el que no se formó ni una tormenta con nombre. Como saben, las provincias del este y algunas zonas del país sintieron fuertemente el embate de Fiona. Pero desde el estado, la primera dama Raquel Arbaje envió un mensaje de aliento desde su cuenta de Twitter, que decía «Queremos recordarles que ningún dominicano está solo». Arbaje resaltó que el gobierno está trabajando unido con el propósito de garantizar el bienestar de la población. Asimismo, la primera dama invitó a quienes tengan la posibilidad de ayudar a que extiendan una mano a su prójimo, en una coyuntura meteorológica que ha causado tanto daño y dolor. Arbaje resaltó además la solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo dominicano, al tiempo que indicó que nunca ha sido indiferente al dolor de los demás. Continuemos unidos. Juntos somos más fuertes. Concluyó. Y definitivamente las situaciones extremas, situaciones adversas, ponen de manifiesto la solidaridad del pueblo dominicano. Y de este resumen, vinculado a la incidencia de la canciona en nuestro país, que como sabemos, tuvo también estragos en países como Puerto Rico. Y nosotros estamos también solidarizados con esta nación. Pedimos oraciones y saludamos todas las iniciativas solidarias para respaldar económicamente, con apoyo logístico, con rescate de personas, restablecimiento de las infraestructuras, de la comunicación en algunas zonas de Puerto Rico. Han sido muchas las acciones que se han puesto en marcha. De esto pasamos a las principales noticias de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Veamos. La Pastoral de Multitudes realizó un taller de formación y capacitación en la Vicaría Territorial Santo Domingo Oeste. En este encuentro participaron un total de 25 agentes de pastoral, de nueve parroquias. Se repasó el plan de pastoral, el modelo ideal de nuestra iglesia, principalmente las estrategias propias del Plan de Pastoral de Multitudes. Estos temas fueron impartidos por Doña Eugenia López, de Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis, Luis Manuel Gómez, coordinador del Distrito Norte, Víctor Félix, coordinador de Vicaría Oeste, y Pedro Correa Santos, coordinador de la Comisión Arquidiócesana. Esta actividad tuvo lugar el 17 de septiembre del año en curso en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Y de esto pasamos al resumen de noticias de la Vicaría Norte, que como siempre está a cargo de nuestra corresponsal, Sul Milenny Cabrera. Adelante. Actividades de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte La Vicaría Norte felicita a Monseñor José Amable Durante Ineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, por su segundo aniversario de ordenación como Vicario Episcopal Territorial Santo Domingo Norte, así como también por su cumpleaños de vida este 12 y 16 de septiembre, respectivamente, que el Señor le guíe Monseñor Amable. Este el sábado 17 de septiembre inició el ciclo de catequesis para la iniciación cristiana y la parroquia Espíritu Santo, sede de la Vicaría Norte, recibió más de 70 niños que serán parte de las mismas. Durante el fin de semana pasado se realizó el sexto taller a nivel nacional de pastoral de adolescentes bajo el lema, Conectados a Jesús nos reencontramos con nuestros orígenes. Este tiene el objetivo principal de que los agentes de esta pastoral tengan los elementos para crear, formar y fortalecer las comunidades de adolescentes de sus parroquias. Fueron como representantes de la zona pastoral Villa Meya Guanuma, perteneciente a la Vicaría Norte, Rosa Evelyn Lorenzo y Cándida Adón. En otro orden, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente a la zona pastoral Sábana Perdida La Victoria de la Vicaría Norte, realizó la bendición de la Capilla al Santísimo con una emotiva eucaristía presidida por el reverendo Padre Elvin de los Santos, vicario de pastoral adjunto de esta vicaría, y concelebrada por su parroquio el Padre Rubén Sosa, quien agradeció la generosidad de las personas que se desprendieron de sus bienes para hacer posible el remozamiento de esta capilla. Dentro del marco de esta celebración, también se realizó el Sacramento de la Confirmación. En otra información, la parroquia Santa Virginia Centurión de la zona pastoral Villa Meya Guanuma de la Vicaría Norte está celebrando sus fiestas patronales en honor a Santa Virginia. En cada novena, sacerdotes de la zona, como de otra vicaría, han deleitado a la feligresía con mensajes que han incitado a la reflexión profunda de sus conciencias. Hasta aquí las informaciones que fueron emanadas de la Vicaría Episcopal Santo Domingo Norte. Estuvo reportando Zulmileny Cabrera. Retornamos a los estudios de Televida. Y de vuelta a los estudios, agradecemos el reporte de nuestra compañera Zulmileny Cabrera, que preparó ese resumen especial para nosotros y se ha trasladado a los estudios para darnos una primicia, una noticia que ustedes deben escuchar. Bienvenida a estudios, Zulmi. Así es, gracias chicas. Y es para invitar a toda la familia salesiana a que se dé cita este 24 de septiembre en el Colegio Oratorio María Auxiliadora, porque vamos a estar celebrando el encuentro de ex-alumnos y los 25 años de mi promoción, Exentus 97. Lo vamos a estar esperando, porque vamos a iniciar a las 9.30 de la mañana con la solemne Eucaristía en la parroquia María Auxiliadora. También tenemos una charla con Isaura Amparo, conociendo nuestro propósito de vida. Y en la tarde vamos a bailar, porque vamos a tener al DJ Felito Music, que también pertenece a nuestra promoción. Y también vamos a estar bailando con bandas real. Así que toda la familia no se debe de perder. Ir a la Manuela 10, número 67, y hacer cita en este encuentro de ex-alumnos. Ahí están, unos encuentros que son tradición, Raiza. Claro que sí, muchísimas gracias, Zulmi. Señores, y con esta invitación de baile y pieza que nos hace Zulmi, nosotros presentamos al padre Kennedy Rodríguez en el Editorial de Vida. Veamos. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Unidos en la oración por esta situación que ha vivido la región este de nuestro país. Y es que el huracán Fiona ha devastado, sobre todo, esta región y parte de otras regiones en nuestro país. De manera que en este momento de desolación, de tristeza y también de pérdida, estamos unidos a todas esas familias que han perdido su casa, sus electrodomésticos, incluso han perdido seres queridos. Y hacemos desde aquí un llamado a las autoridades para que presten atención a estas familias que en un momento como este están desesperadas, angustiadas y muchas veces no tienen el pan para el sustento de la vida en la familia. Pedimos también al Señor que conceda fortaleza, que conceda también la gracia a cada una de estas familias de seguir adelante y tener también la gracia de poder aunar esfuerzo con las instituciones para seguir adelante, pidiendo al Todopoderoso que bendiga cada uno de esos hogares, cada una de esas familias que han perdido tantas cosas materiales e incluso han perdido seres queridos. Que Dios nos conceda su favor y que le bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Conocemos ahora las principales informaciones de las diócesis de nuestro país con el reporte de nuestra compañera Patricia Palacio en Conexión Interior. Veamos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Un placer encontrar ustedes en una emisión más de no tibida para conocer las informaciones de las diócesis de nuestro país. El país continúa consternado por las consecuencias que ha dejado Fiona el huracán que ha topado territorio dominicano luego de 18 años. Sucede que tras el paso del huracán Fiona dejó terribles consecuencias en las diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ante dicha situación, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de dicha demarcación, invitó a la población a mantenerse tranquila en sus hogares, seguir las instrucciones de las instituciones gubernamentales y unirse en oración durante el paso del huracán. Posteriormente, ya que el fenómeno atmosférico de cara al territorio nacional, Monseñor Castro sostuvo varias reuniones con las autoridades gubernamentales de la provincia para unir esfuerzos en el trabajo a fin de recuperar lo antes posible aquellos bienes materiales y espacios públicos que resultaron gravemente afectados. Al tiempo, el prelado exhortó a los sacerdotes de diáconos y religiosas de sus diócesis a mantener la disposición de servicio junto a las autoridades para resolver a la mayor brevedad posible los problemas ocasionados por la tormenta Fiona. Ahí también vemos cómo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, se dirigió hacia la provincia de la Alta Gracia para hacer un levantamiento, darse cuenta de cómo estaba la situación y por supuesto, sostuvo este encuentro con el obispo Jesús Castro, quienes están trabajando pues en conjunto para poder llevar soluciones a todos los habitantes de dicha demarcación. Del este, pues nos movemos de la Alta Gracia, nos movemos hacia San Pedro de Macorís, donde el obispo Monseñor Santiago Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación a despolitizar el sistema educativo dominicano para que el mismo tenga un mejor funcionamiento y pueda lograr la confianza de la ciudadanía. Dijo que la nación dominicana tiene grandes expectativas en este año escolar, por lo que la despolitización del sistema educativo sería un paso de avance hacia el desarrollo de ese sector. Agregó que el tema de la educación en el país es neurálgico por muchas razones y que luego de dos años neutralizado por la pandemia del COVID-19, los alumnos recibieron aperitivos de educación porque no cumplió las demandas del estudiantado. Esperamos que en este nuevo año escolar sea más fructífero para cada uno de los estudiantes en calidad y en cantidad. Quédate con nosotros en Noti Vida, aún tenemos más informaciones. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Patricia, siempre por ese importante resumen de nuestras diócesis. Con esto nos vamos a una pausa, al regreso, Arte en la Iglesia y Contacto Vaticano. Les invitamos a continuar en sintonía. Gracias por mantener la sintonía, esto es Noti Vida y como ya anunciamos, pasamos a conocer los principales hechos en Contacto Vaticano. Y el Vaticano inició la convocatoria para crear el himno para el jubileo 2025. Veamos aquí los detalles. El jubileo en música desde hoy hasta el 25 de marzo de 2023 se efectúa el concurso para el himno para el himno del año santo. Se deberá musicalizar un texto propuesto por el Dicasterio para la evangelización. Por más información, visita el sitio web. Y de esta nota compartimos justamente la intervención del Papa Francisco que, como es usual, ha asomado cada domingo a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano para rezar el ángelus a la Madre de Dios con los peregrinos. El sumo pontífice aprovechó para meditar sobre la historia de corrupción que Jesús cuenta a sus discípulos. Compartimos más sobre esta enseñanza en el siguiente audiovisual. Ser creativos en el hacer el bien con la prudencia y la astucia del Evangelio es la enseñanza que el Papa Francisco destaca del Evangelio del 25º Domingo del Tiempo Ordinario que presenta una parábola un administrador deshonesto que roba y después cuando es descubierto por su amo actúa con astucia para salir de esa situación. Nos preguntamos ¿en qué consiste esta astucia? Es un corrupto el que lo ha hecho. ¿En qué consiste esta astucia y qué quiere decirnos Jesús? En la historia vemos que este administrador corrupto termina en problemas porque se ha aprovechado de los bienes de su amo ahora tendrá que rendir cuentas y perderá su trabajo pero él no se da por vencido no se resigna a su destino y no se hace a la víctima al contrario actúa enseguida con astucia busca una solución es ingenioso el santo padre el santo padre constató que también hoy en día hay historias de corrupción como la que el evangelio nos cuenta conductas deshonestas políticas injustas egoísmos que dominan las elecciones de los individuos y de las instituciones y tantas otras situaciones oscuras esta es la invitación de Jesús no usen los bienes de este mundo solo para ustedes mismos y para su egoísmo sino utilicenlo para generar amistades para crear relaciones buenas para actuar en la caridad para promover la fraternidad y ejercer el cuidado hacia los más débiles tras rezar el ángelus el santo padre dio gracias a Dios por el viaje a Kazajistán realizado en días anteriores y dijo que hablara de él en la audiencia general del próximo miércoles luego de esta interesante intervención como siempre del Papa Francisco pasamos a nuestro segmento arte en la iglesia hoy con nuestro compañero Juan Cordero de Musicales Televidad en el segmento arte de la iglesia le tenemos que decir que el cantante católico Ricardo Suazo y su esposa que es Merly Santana bautizaron este fin de semana a su primera criatura Félix Agustín Ricardo pertenece al ministerio militantes del señor y sumó mucha alegría a nuestra iglesia y a toda su familia con esta inclusión de su niño al rebaño del señor Robert Blas está realizando su próximo videoclip bajo la dirección de Joan Santana así que todos nosotros estemos muy atentos a sus redes sociales para poder disfrutar de esta hermosísima canción ya hemos escuchado muchas canciones de él en el programa musicales Televidad y siempre le ha dicho que está contento de la acogida que ha tenido el ministerio Proyecto 67 se prepara para estrenar su próxima canción 101 razones esta canción está dedicada a Arturo Liriano quien fue parte del ministerio por mucho tiempo y falleció a causas del COVID-19 en esta canción no solamente quieren reflejar lo que sienten al perderlo a él sino también que pueda ser un reflejo de todos nosotros en cada uno de los seres queridos que hemos perdido estén atentos que este próximo 23 sale la canción junto con el videoclip ahora vamos a disfrutar de un estreno de la canción No Temerá de Calester es la primera familia que es un ministerio católico esta familia es de Perú y se formó esta experiencia en plena pandemia la familia estaba unida y quería evangelizar a través de la música No Temerá se estrenó el pasado 26 de agosto y está basada en el Salmo 91 Salmo que nos invita a tener fe en Dios en medio de las dificultades la canción nos aclara que no habrá prueba enfermedad ni guerra que aparte nuestra esperanza en el Señor Él es bueno y aunque caigan mil a nuestra izquierda y diez mil a nuestra diestra no he de alcanzarnos ningún mal te invitamos a que compartas este nuevo video de esta familia juntos proclamemos victoria a través de este Salmo hecho canción comparte este mensaje de esperanza con quienes lo puedan necesitar y estén a tu alcance compartir también es evangelizar vamos vamos a escuchar un poco de esta canción y eso es todo hasta ahora con Arte en la Iglesia nosotros volvemos con las chicas de Noti Vida y con esta buena nueva hemos llegado al final Raisa una familia que da testimonio de eso que promueve la Iglesia la integración en el hogar y al mismo tiempo de los buenos frutos de ese tiempo de pandemia también así es Marina y vimos a esos niños en ese video interesantísimo señores y ha sido todo por hoy Noti Vida será hasta un próximo encuentro les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal y reiteramos las gracias a nuestro compañero Juan Cordero que nos acompañó en la sección El Arte en la Iglesia debe visitarnos más a menudo y hacer una dupla con nuestra compañera Carolina Escarramán aquí hay hay quórum han dicho que sí señores que Dios les bendiga hasta la próxima